Viva México, su arte, su pueblo, su cultura son verdaderamente bellos e inspiradores. Creadora de contenido destaca la riqueza cultural de México en video. La creadora de contenido Doris Jocelyn ha publicado un video que está causando sensación en las redes sociales. En un clic de aproximadamente 1 minuto y 15 segundos Jocelyn explora la rica tradición cultural de México. Mostrando desde la música folclórica hasta la representación de figuras icónicas como la Katrina, princesas aztecas, entre otros. Doris Jocelyn se ha destacado en el ámbito del maquillaje en TikTok por su enfoque único y la forma en que combina el maquillaje impresionante con narrativas fascinantes. Lo cual ha sido clave para el éxito en su contenido. Otros influencers han seguido los pasos de Doris Jocelyn con videos similares que resaltan la cultura mexicana como es el caso de Bella Dueña con 164 mil seguidores en Instagram y Will Curran con 41 seguidores. ¿Cuál de estos videos les parece el mejor? Déjenos sus comentarios. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! Gracias.